Eres señora, le voy a tomar un video porque le voy a regresar su dinero y luego no voy a decir que no le regrese el dinero, ¿verdad? Yo tampoco, me acuerdo que usted me dijo, no quiero que salga mi dirección porque tengo miedo a las represarias o sea, yo si puedo desconfiar de usted y usted no puede desconfiar de mí, ¿cómo está la cosa? Tómale un video, por favor, donde le estoy dando el dinero a la señora Aquí está señora, mire Aquí tiene ¿Arreglados? Ya, ya se puede ir, el video es mío, ¿verdad? Pero no me puedo dar tres pesos No, no traigo pesos, es lo que tenemos ¿Está bien? Ok Listo, ya está Se puede ir, ¿no? ¿Se le va bien? Oiga señora ¿Cuándo? ¿En serio? Pues este si lo voy a quitar, lo voy a quebrar De una vez